Y me provoca sin necesidad Cuando estamos solos Tú me miras y me provocas Ok, ok, hola mis madres Iniciando este vlog Vamos ahora, ¿para dónde que vamos ahora? Vamos ahora al fin del mundo, explorar todo el mundo Gracias ¡DROGA, coño, pendejo! Vamos a ver a dónde vamos Porque todavía cuando viene a ver Él ni sabe tampoco a dónde vamos La aventura es con Camila, vamos a explorarla Ok, ok, ok Ya llegamos al lugar Yo no sé qué de carro Y porque me acabó de enterar ahora Porque él me trajo y yo no sabía por dónde yo venía ¡Miren qué chulo! Nos dieron esto Un poco de peinada Despeinada No sé por qué nos dieron esto En verdad Pero... Señor, él está diciendo que él es maduro que yo manejando Pero hay un problema porque yo voy a tener que grabar O sea que yo me voy a estar desconcentrando mucho Pero vamos a ver si ese señor que está ahí parado quiere grabarme Hace una puesta El que gane, ¿qué va a pasar? Brinda la comida de hoy Ok Hablo El que gane brinda la comida de hoy Así que vamos a ver Mírenme ahí, mírenme ahí Y a mi hermano aquí Ahora vamos a seleccionar el casco Porque tengo que ponerme así Porque hablo muy enredado Entonces Como... Déjame ver Es muy grande para mí Y... ¡Héhéhé! ¡Héhéhéhé! Señores, primera vez que yo me mostré, me vendió un sueño que él era el más duro. Ustedes vieron quién iba a firmar esa familia. ¿Quién fue que era la que propuso que iba a brindar la comida? Yo creo que él, yo quiero, que él mismo lo diga. ¿Quién lo partió? Lo rompí Sé sincero, ¿quién ganó? Abusé Conmigo ganó ¿Cómo es que tú dijiste lo mismo que tú me dijiste? Dilo ¿Y lo otro? ¿Qué te comió? Que me comió Se me iba a olvidar mi mochila de tanta emoción Ay, ¿qué es eso? Se siente que te brindan comida La gente sabe Oye, no existe Una comida que te sirva más buena que la brindas Susantísimo Ay, me levanté contenta Él dice que yo no le gané por mucho Pero le gané El carro lo comió Él dice que a primera vez Que él nunca se había montado Yo tampoco me había montado El carro iba a millón Porque no había límite de Bye, have a good day Yeah, thank you, señores, gracias Él fue que me grabó, thank you Él fue que me grabó, gracias Por lo menos me grabó un poquito Y nada Hoy le tengo que brindarme la comida Habló, McDonald's, más chiquito de apesos No, 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 no Ni con McDonald's Tiene que ser un restaurante Bueno Habló Ah, ahora quiere decir que no, 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 más de una luna no come todos los días. Déjame buscar mis lentes porque hace un paquitito, un paquitito de sol. Vamos a ponerlo así. Ok, ya estamos rey, vamos a salir a comer. ¿Para dónde me vas a llevar a comer? Vamos a pensar. A pensar, a pensar, a pensar. Es un juego, ¿verdad? Aquí dicen, pero yo no entiendo ese lenguaje, como que lo rápido o lo que sea, no entiendo muy bien. Pero nada, vamos a comer porque tengo mucha hambre, mucha hambre. Para la gente que me pregunta, yo ahora mismo estoy en Alabama, en Alabama. ¿Y tú dónde tú estás? ¿De qué país me sigues? Déjame saber aquí mismito en los comentarios que le voy a estar dando a me gusta y respondiéndole. Así que dime tú de dónde tú me sigues. Vamos camino al restaurante, yo no sé dónde que vamos a comer. Vamos para allá. Ok, acabamos de llegar al restaurante. Como buen, tiene que pagar lamentablemente. Entonces, nada que heavy se siente. Wow. Miren qué rica entrada, Dios mío. Ay, Dios mío. Forever Waka. Ea, ea. Nuestro plato, miren qué rico. Miren qué rico, miren qué rico. Uy, uy. Y a comer. Cumpliendo. Pagó. Excelente. Wow. Yo tengo una jaredura que yo no puedo ni caminar bien. Pero nada, acá vamos a llegar al mall a bajar esta barrilla. Pero ustedes saben que el dominicano siempre tiene, mira, no está grabando. El dominicano siempre tiene paso y pan dulce después de la comida. Entonces, vamos a comprar aunque sea un heladito. Como pueden ver, estamos en el mall. Y si hacemos en este video, cantando sin escucharme delante de la gente. Señores, le confieso también que soy un poquito vergonzosa, así como estoy delante de muchas personas. Me intimido muy rápido. O sea que si ustedes me ven, ustedes me brincan encima y me dan cariño de una vez, que así si no me voy a intimidar. Porque ya ustedes se me están acercando a mí. Pero como que cuando me ven mucho, así, y no se me acercan, yo digo, ¿Por qué no se me acercan? O sea que acérquense, no tengan miedo. Soy una persona normal y me gusta como se me acercan y me demuestran su cariño. Me encanta eso, me encanta. Y cuando vean el mall también, el cariño de ustedes es increíble. Ustedes se pasan. Mis malls son los mejores fanáticos del mundo. Cantando sin escucharme. Vamos a hacer dos partecitas de dos canciones solamente para que se entretengan un poco, ¿ok? Vamos a hacer. Como en el mall hoy no hay tantas personas, yo grabé alguna partecita cuando yo estaba en Boston, decantándose en escucharme en la calle. Así que vamos a verla. Estamos aquí comprando el helado, una rica batida de dulce de leche. Esa es mi favorita. El helado de dulce de leche, de dulce del sur, mentira, de dulce de leche, me encanta. Ustedes lo van a ver, que delicioso. A mi hermano se le rompió el sorbete y aquí voy llevándole uno. Miren qué helado más rico. Esa batida está, señores, deliciosa. Si ustedes la pudieran a probar, pero que está, miren, demasiado buena. Qué rico. Qué buena. Ya nos vamos para la casa. ¿Fue por allí o fue por aquí? Este muero es grandísimo. Miren para allá, miren, 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 miren. En grande, entonces, uno no sabe por qué, por qué puerta vino. La gente me dice en Instagram mucho, y digo que se me han pegado un asiento como el de Puerto Riquen, y en verdad yo no sé ni siquiera por qué. Pero discúlpenme, yo sé que cuando yo llegue a RD, de una vez se me va a quitar. Ya llegamos a la casa y llegué tan cansada que me puse la pijama de una vez. Mi pijamita, miren qué bonita. Entonces, yo me la puse de una vez, entonces no me dio tiempo de grabar mucho porque estaba muy cansada. Mientras yo estoy grabando, él estaba molestando ahí detrás, como siempre. Pero nada, señores, espero que el vlog les haya gustado. Activen sus campanitas, activenla para que ustedes sean siempre los primeros en ver todos los videos. Así que, espero que les haya gustado. Si te gustó, déjamelo en los comentarios. Y gracias por ver este mini vlog. A la cuenta de tres, adiós mis madres. Uno, dos, dos. A la cuenta de tres, adiós mis madres. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Adiós mis madres. ¡A la cuenta de tres!